En el marco de la décima exposición nacional de ganado YIR que se llevará a cabo del 26 al 29 de julio próximos en Tenosique, Tabasco Hoy visitamos esta ganadería Dos Arroyos, como ustedes ven, con estos ejemplares en verdad sobresalientes Donde se utilizan para producirlos las líneas antiguas, líneas antiguas y modernas Una vaca YIR, nos dice el propietario de esta ganadería En promedio debe producir, bajo rigor trópico, en pastoreo, en un régimen de pastoreo De 8 a 10 litros, y eso es lo ideal para una vaca que es suficientemente rústica Para mantener una familia de pequeños productores Y esto es lo que se produce en Dos Arroyos